Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo gobierno en Argentina sobre traer de vuelta la Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el nuevo gobierno de Argentina dirigido por el nuevo presidente de ese país, Mauricio Macri, que fue recientemente electo en las últimas elecciones presidenciales en ese país, entonces, quiere acercar la vuelta de la Fórmula 1 a ese país. Por eso, Bernie Eccleston, patrón de la máxima categoría del automovilismo mundial, ya puede negociar con el nuevo presidente, Mauricio Macri, porque en estos momentos existe un interés creciente, muy grande, de que la Fórmula 1 se vuelva a correr en suelo argentino, como ha confirmado en los últimos meses Bernie Eccleston. y dicen que el autódromo en el que podrían correr es el mismo con el que corrieron los últimos grandes premios en Argentina, en el circuito de Buenos Aires, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. ha estado en la resolución de las elecciones generales para dar este paso, y bueno, todos sabemos que el nuevo presidente es Mauricio Macri, y quiere conversar sobre la idea con Bernie Eccleston de que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires, no sé cuándo va a volver, pero me gustaría que la Fórmula 1 se volviera a correr en Argentina, me gustaría que estuviera de vuelta el Gran Premio Argentina, así que espero que por ahí, por 2017, puedan volver al fin. Así que le deseo mucha suerte a Mauricio Macri, nuevo presidente de Argentina, y a Bernie Eccleston para que se logre, se concrete esta idea. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.